¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? Estoy muy bien, gracias. Así que, ¿algo pasó con un paciente que tuviste? ¿Qué le pasó? Mi paciente vino y me dijo que le dolía mucho el cuerpo y que le dolió la cabeza y la garganta y resulta que tiene una infección en la garganta y bronquitis. ¡Wow! Y entonces, ¿tú qué recomendaste, qué le dijiste que hiciera? Yo le recomendí que descanse mucho y que duerma suficiente. Y también le receté una medicina para que se le quite el dolor. Pero también le dije que los aceites esenciales le pueden ayudar mucho. Muy bien. ¿Cómo llevas tu vida? ¿Tú crees que tú llevas una vida sana o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Cuéntame. Yo pienso que si llevo una vida sana, casi todas las mañanas me despierto temprano y no me duermo muy noche, así que muchas veces sí duermo las ocho horas. Y también hago ejercicio en el día y cuando hago ejercicio me siento mejor. Y también como mucho en casa en vez de comer comida rápida. Ok. ¿Y qué tipo de ejercicio te gusta? Todas las mañanas me voy a correr, pero hoy no porque estaba lloviendo. ¿Y qué pasa cuando llueve? Entonces no hace ningún ejercicio. Sí, hago ejercicio allá abajo. Tengo el Maxi Climber en el sótano de la casa. Ah, ok. Así que si llueve, haces ejercicio. Ah, ya, sí. No importa. Sí. Muy bien. Cuando te sientes enferma, ¿qué haces normalmente? ¿Vas al médico o prefieres hacer otra cosa? Yo prefiero usar los aceites esenciales. Ok. En Google veo, busco muchas opciones para los dolores y siento que eso a mí me ayuda mucho. Entonces, ¿cuándo vas al médico? Cuando ando muy grave es cuando tengo una infección en la garganta o como cuando tengo bronquitis, así. Pero cuando es así como un dolor de cabeza o dolor de cuerpo, eso lo hago en la casa. Perfecto. Muchas gracias.